Buenas noches Álvaro Escobar, buenas noches Francisco, buenas noches señoras, señores de su casa. 12.50, exactamente en vivo y en directo las imágenes, aquí en calle Santo Domingo, afuera de la primera comisaría de carabineros, porque la gente está irritada, la gente está molesta, la gente está preocupada. Nosotros llevamos unos minutos acá de reporteo, la primera persona llegó a las 8 de la mañana. Esto es entre Maquiver y Santo... perdón, y San Antonio. Por Maquiver, entre Maquiver y hasta San Antonio está lleno. A la vuelta de San Antonio hay un kiosco, la señora nunca abre, abrió esta noche, y todas estas personas piden café, porque van a pasar la noche aquí para obtener 3 documentos que se entregan en la primera comisaría, que tiene que ver con el certificado de antecedentes, que tiene que ver con el carnet de identidad, que tiene que ver también con el pasaporte. Le vamos a preguntar a esta señorita, buenas noches, en vivo y en directo para Mega, ¿hace cuánto está aquí? Mira, estoy de las 5 de la tarde. ¿Qué papel viene a buscar? El carnet viene a buscar. ¿Qué pasó con su carnet? Me lo robaron en la Fonda del 18, en el Parque O'Higgins. ¿Y lo necesitan por un trámite? Sí, por supuesto, estoy... pago un trabajo. ¿Cuál es la sensación? 10 para la 1, a esta hora, no hace frío por suerte, pero esperar por un papel. Indignante, pues hoy es mucho rato y mucha gente con guaguita, gente adulta ya, que todavía está esperando por un papel, que pucha, por último, sé que las personas que están dando los papeles son personas voluntarias, por lo que yo sé. Bueno, por ende, si hay más voluntarios o los mismos jefes también que se vayan, que las hagan hasta más tarde, hasta las 8 por último. Mucha gente se quedó con las ganas, se quedó con las ganas porque dijeron que iban a estar más rato y al final dio nada.